Muy bien, bienvenida, felicidades, cargo que te veo hoy, que estupendo, bienvenido. Me muero por esos zapatos, Paulina, me encantan, me encantan. Con el traje de la boda, no viene de negro como siempre, sino de gris. Porque yo quiero que Paulina, como cantante y como mexicana, me diga, me dé su opinión musical sobre las dotes de la señorita Paola Santoni. Pues qué va a decir, sí, sí, mientras más entre mexicanas anda al juego. Ricardo, tú no apuntes, venga. No sé otra cosa de tu vestido, no, no es cierto. ¿Qué, qué, qué? Eso está arriba en México. No, no. Primero era una ranchera. ¿Qué, qué tal? Canta, Paola. La cantante aquí es Paulina, yo soy actriz. Bueno, mujer, pero ella puede emitir opinión, ¿no? La verdad no la escuché, pero yo escuché en algún momento a su madre cantar y... Pues es muy difícil que no escucharas porque estabas allí detrás, Paulina. Pues es que me estaba pintando la boca, cariño, y no estaba atenta. Ale, ya que es dramática, que es dramática. Y eso que no tienes la boca de Carmele, que si no, no hubiera salido todavía. Antena 3. Venga, la boda. Contanos detalles de la boda, confirmarnos cosas. Y Ricardo, sobre todo. La fecha que vaticinaba el señor Mariñas en esa nota de la razón. Oye, que nos está echando agua con la película. ¿Es cierto o no? Oye, no. Parece el niño de la boda. Paola, que no es suyo y tiene que devolver el traje. No, pues no llega. Paola. Oye, no hagas tonterías, Paola. No estabas hablando. No seas félica. Yo no quiero... No, yo decía que Ricardito, para mí Ricardito era siempre, que hoy nos has venido súper de traje. ¿Pero cómo puede ser eso? Porque traes la novia al lado porque te casas en el fin del milenio. Me trajo. Trajo. A ver, ¿el traje es para anunciarnos lo del fin del milenio? Es que como venías tú de lentejuela, pues yo dije, le voy a sacar el mejor traje a Ricardo para que vaya... Paulina, yo no llevo lentejuelas, a ver si te enteras, que llevo un traje fantástico, pero bueno. A ver, Ricardito, ¿por qué te nos has puesto este traje tan trajeado? No, porque bueno, es un traje nacional gallego de Zara. Sí, pero oye, la pierna derecha le está pasando lo que a mi calzoncillo, miren cómo la lleva. Se ha ido el bajo. Sube la pierna. Se ha ido el dobladillo. Igual no lo molesta. Ponlo bien, no. Yo lo advierto. Paulina. Te tienes que casar con el otro traje. Para eso están las mujeres. No, pero yo que conozco a todos los hombres de su familia, todos visten muy bien. Sí, Ricardo también. Por eso yo quería saber... Si he venido varias veces con un traje. Una vez viniste con un traje, Ricardo. ¿Con traje? ¿Una vez solo? Una vez. Bueno, en plan corbata una vez. Pero cada vez que te pones traje no desvaría. Ricardo Bofil, ¿qué más da lo del traje? A mí me interesa. ¿Os casáis el 31 de diciembre? No, pero el traje... El traje es importante. El traje indica un estado de ánimo. Señor Bofil, el estado de ánimo. ¿Os casáis el 31 de diciembre, Paulina? ¿Qué? ¿Os casáis el 31 de diciembre para acabar el siglo, para acabar con todo y para iniciar... Una nueva vida del milenio. Bueno, es un momento de... Pero os casáis o no os casáis, ¿sí o no? ¿Por qué ponéis esa cara, Paulina? Estoy escuchando. Paulina. Pues aquí te viene a contestar, Paulina, no a escuchar, ¿eh? Ah, pero si no pasa, te pasa algo con el torero, ¿eh? Yo creo que... No, como Paulina viene menos veces... ¿Paulina, ¿quieres mi pistola de agua? Sí, sí. Que saque la otra mejor. Por ahora no la necesito. Ricardo, le cedemos la palabra a Paulina, que viene menos, ¿no? A ver. Para que hable más. Tanto vengo, tanto vengo. ¡Qué bonitos zapatos, Paulina! Vienes mucho. Vienes mucho. Ponlos ahí, que se vean bien. ¿Han visto los zapatos que traes? Son preciosos. Son domboleros totales, ¿verdad, Ricardo? Oye, Paulina... Son falleros, son falleros. Pues cuéntanoslo tú, que a ti te oímos menos. A Carmele no la veo con esos zapatos, ¿eh? Eh, no. Se necesitan las piernas y la edad de Paulina. A ver. A ver, Paulina. No, que nos contéis. ¿Qué te cuento? Pues la boda, el 31 de diciembre, como dice Mariñas. Primero, si os casáis, ¿sí o no? Esa es la pregunta. Pero un momento, ¿por qué tiene que ser todo tan blanco y tan negro? Hombre, es que te casas o no te casas, Ricardo. Hombre, no, ¿eh? O estás embarazada o no estás embarazada, no puedes estar un poquito embarazada. Muy bien, Paulina, ven aquí. Claro, claro. Ven aquí, ven a entrevistar tú a Ricardo. No, pero un momento, puedes estar embarazada. A ver, Paulina, se ha anunciado desde Barcelona, ha salido la historia de que os casáis el 31 de diciembre. ¿Es tan difícil decir sí o no? Bueno, que Sandoval, que está un poco gordito últimamente, se quedase encasqueado en la puerta y tuviera que salir gritando unas historias rarísimas, pues eso no tiene nada que ver con, ¿no? Pero bueno, Ricardo, ¿te casas o no te casas? ¿Me entiendes o no me entiendes? ¿Te me casas o no te me casas? ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Porque no te quiero, no te casas. ¿Eh? Pero Sandoval, Sandoval dijo que le habías dicho tú que te casabas el 31 de diciembre. No, pero Sandoval siempre quiere pisar a tómbola, ahora como ya no está aquí... No, no, entre ese... Hay un pique entre Jesús, hay un pique entre Jesús, ¿sí o no? Se lo has dicho a un periodista, sí o no, Dios mío, ¿sí o no? Te vas a enfadar como la última vez. Oye, que lo publica Marín, ya soy una razón. No, no me voy a enfadar. Ya lo he leído, ya lo he leído. Bueno, a ver qué. Pues cuéntalo. Además a Paulina no le ha gustado mucho a lo mejor esa referencia o evocación que se hace de Eva Cobo, ¿no? No, eso claro. Pelosa, ¿eh? Pelosa. No, para nada. Te quiero. Y yo a ti te admiro mucho. Gracias. Aparte que tú eres el futuro y el presente. Y ella es el pasado imperfecto. Imperfecto. ¿Entonces? ¿Sí o no? Si no lo sabéis si es el pasado imperfecto. A ver si os centráis, ¿os casáis o no os casáis? Estáis todos invitados con vuestras cámaras. Pero lo que pasa es que no van a poder ir, porque seguramente el 31 van a estar en... El 31 yo voy a estar en Acapulco con vosotros. ¿Vas a estar ahí? A parte tú sabes en qué es Acapulco, ¿no? ¿Eh? Menudo plan. ¿Cómo no vamos a hacer un año en España? Bueno, pues quien quiera venir a México, a Acapulco el 31 a hacer una fiesta. 31 de diciembre, ¿no? Oye, ¿por qué Rito? ¿Por el baliné? ¿Por el que tú quieras? No, no. ¿Se os casáis vosotros? Eh... Rito. Rito. ¿Por qué Rito, no? Es que esas preguntas... No lo del grito, que lo del grito es muy mexicano. Cuando llegues... A ver, vamos por partes. A ver, Paulina, ponlo. Yo invito públicamente a la gente que quiera pasar el año nuevo del 2000 a México, a Acapulco. Mientras paguen ellos el viaje, ¿no? Que vayan a Acapulco. Claro. Yo te lo pago, no te preocupes. No, no, si yo puedo. Yo me apunto, yo ya estoy. Si ya me he apuntado, ¿eh? Si se casaba o fiel, voy. Paulina, o sea, nos invitas de momento al 31. Estupendo. ¿Pero para qué? Claro. ¿Para qué nos invitas? Tú ven y verás. No, pero yo tengo que saber qué pongo en la maleta. Pon tú mejor traje de lino blanco. No, Carmele, tú maleta no. Tú baúles. Baúles. Y con esto te ves fantástica. Yo ya tengo el traje. A ver, mira, de verdad. Oye, pero no maletas. Es imposible que en los primeros cinco minutos o diez que estáis lleváis aquí sentados en este sofá tanto. Diez. Como duro, no seáis capaces de decir si sí o si no. Ricardito, te tendré que poner un email. Pero yo te he dicho que te he invitado, entonces... Pero no sea que... Te invitamos, te invitamos a la boda del 31 de diciembre. ¿Qué es la idea? ¡Por fin lo han dicho! ¡A la buena! ¡Bien! 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 Ricardo, se le ha vuelto a correr la pernera. ¿Qué? No. ¡Se ha vuelto a... ¡A ver! O sea, que os casáis el 31 en Acapulco. La emoción. ¿Qué es más importante, el dobladillo? El dobladillo. Ricardo, vale. ¿En esta ocasión va a ser por la iglesia o no? ¿Qué iglesia? Por la iglesia. Les pregunto yo que por qué rito. Porque tú que eres tan exótico y tu familia que es tan exótica, habréis pensado en algún tipo de rito. Estamos pensando. Yo creo que lo más importante es que... ¿Pensáis todos? ¿Eh? ¿Pensáis todos? En una boda todos pensamos. La familia de él, mi familia, hasta los buenos amigos pueden opinar. Vale. Pero Paulina, Paulina, ahora ya vamos a dejar un poquito... Entonces te puedo volver loca. Vamos a dejar la tontería y la privadidad por ambos lados. Sí. Ricardo, tú sabes que estaba muy reacio a repetir boda después de la tristísima experiencia primera y que parecía única. Anda. Con Chávez la iglesia. Única. No, tú siempre has dicho yo no vuelvo a casarme. Única siempre, ¿no? Yo no... Ah, vale, vale. ¿Qué has hecho o qué le has dado o cómo lo has convencido o cómo le has puesto la pistola en el pecho diciendo? O boda o puerta. No, pero yo no creo que es tanto un evento, sino el lugar. O sea, cuando... Déjame contestarle. Lo importante es Acapulco. A ver, a ver. Que es importante lo que está diciendo. Yo no creo que uno tenga que sentirse en la banquilla del acusado por decidir si sí o si no, y de alguna forma la prensa nos... en los primeros años ha influenciado mucho para bien y a veces para mal. Y hemos tomado una decisión... ¿Has influenciado? ¿Quién ha tomado la decisión? La decisión sin contar con la prensa. O sea, vosotros solos. No, la prensa es... ¿Qué es lo bueno? La prensa es que yo no... Ya no se puede definir la prensa, la no sé qué. Esto es como el nacionalismo. Los unos, los otros, ¿no? No, no. Todos lo mismo. Pero Ricardo, a mí me gustaría, por respeto a Paulina, sobre todo por respeto a Paulina... Me gusta tu concepto global de los medios de comunicación, eso me encanta. Pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con la moda? Jesús, que por respeto a ti, a mí me gustaría dejar muy perfilado, muy rematado... Quiero aclarar, yo me siento respetada por Ricardo, no por la gente, ni por la prensa, ni tal. Yo amo a Ricardo y creo que Ricardo me ama a mí. Lo que piense la gente nunca nos ha importado. Al principio sí, pero ya después no nos ha importado. Y en algún momento que yo vine y estaba sentada en este sillón, me dijiste que el tiempo y que tal, que lo veríamos. Y a mí no me angustiaba en ese momento lo que tú dijeras, porque cuando las cosas son, son de verdad. Y trascienden a cualquier cosa. Y yo antes... Pues podemos jugar un poco con palabras y podemos hacer el show en televisión y tal, pero lo real es que nos queremos mucho y que pasamos de ti y de toda la gente. No, Jesús no, por favor. La última vez, hay de vosotros que pasáis de mí, ¿eh? No, Jesús sí. Que no me enteré yo. Bueno, y en la noche de bodas... Tienes que cantar... Momento, momento, yo digo una cosa, yo digo una cosa. Jesús, que tiene un nombre muy, muy, muy religioso, puede ser el cura. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué mejor cura que Jesús? El oficiante. Casados en un barco, casados en un barco. Nos digan el rito, la importancia, si se casa de blanco, si no es legal en México, como Alejandro Sanz, ¿qué importancia le das? ¿Tú qué crees? Si me he tardado cuatro años en decir sí, pues es importante o no. ¿Has tardado cuatro años en decirle sí? He tardado dos años en decirle sí. ¿Y tú cuántos años has tardado, Ricardo, en pedirla? Cuatro. Muy graciosa. A ver, Ricardo, Ricardo, ¿cuánto tiempo has tardado en pedir el evento, como acabas de decir tú? Mira, estamos acabando una época muy importante que es el siglo XX y el milenio II. Sí. Entonces vamos a empezar el milenio III, ¿no? Eso me interesa muchísimo a mí. ¿Cuál es? Depende. Carmele, al cuarto no llegarás, ¿eh? No, primero del cero al mil, del mil al dos mil y ahora empieza el tercer milenio. Bueno, pues el tercer milenio. Entonces, ¿cómo se lo pediste para el tercer milenio? No hay un momento de ruptura entre los dos milenios. Hay un momento de ruptura. Las computadoras se rompen. El efecto I, K, 2000, 3000, tal, vale. Entonces, en este momento de ruptura hay que crear armonía y hay que crear matrimonios para que las cosas... Igual se casan todos los pescadores de la zona. O sea, va a ser un amor que va a fluir hacia... Que va a trascender incluso entre los pescadores. Es que yo creo que es un amor redentor. Pero Ricardo... El tuyo es un amor redentor. Tal en el concepto que acabas de desarrollar ahora mismo, tan brillantemente. Como es un conciliador. Oye, Ricardo, pero a mí me... Esto me recuerda a la película Mensaje en una botella, ¿eh? Vamos a ver, perdóname una cosa. Yo no sé si pertenece estrictamente a la decisión privada de esta pareja, que por supuesto si es así, pues... Y luego lo venderán, no tan privado. O también porque si nosotros vamos a ser invitados, y será un placer y un honor, tenemos que poner, como decía Carmel, en la ropa adecuada y en la maleta. Es decir, si casáis por lo civil, debemos ir vestidos de una manera. Si casáis por la iglesia, aspecto que pienso, es importante. La invitación dirá, etiqueta rigurosa. ¿Pero nos convocaréis en una iglesia o en un juzgado? O en una playa. No sabemos, depende de si nos convocaréis una familia u otra. Oye, pero que tenemos que... ¿Hay una familia que es más proclive al matrimonio por la iglesia? ¿Hay otra que es más proclive al...? Es que parecía que decías que había una familia. No, pero hay... Dos partidos, hay muchas... Mi madre dice una cosa, Serena dice otra, el padre... El problema es que antes México y España era un país. Esto era un país, entonces los mexicanos decidieron revolucionarse contra nosotros. Entonces... Vino Zapata... Vino Zapata, el Zapatero, todo. Se separaron los continentes. En el 2000 vuelven a juntarse, entonces no puede ser fácil juntar dos cosas que están separadas durante 200 años. Es una historia que tiene que fraguarse justamente ahí, en un sitio... Yo no te he entendido nada, Mori. Ahora sí no te he entendido nada. Aparte que hay una cosa que son los puntos... ¿Cómo te ha entendido, Paulina? Que lleva cuatro años contigo... Yo lo que antes he dicho, lo del lugar y no el evento. Realmente en México hay una energía. Y todo el mundo que está un poco enterado de las cosas esotéricas. Ahora viene Raquel, igual sabe algo. No creo, no creo, no creo. Hay una energía... Lo del plumero de Moctezuma, a lo mejor. Que la tierra respira por unos puntos. Y cuando... Muy claro. Según donde te encuentras, puedes sentir unas cosas muy, muy fuertes. ¿Todo esto es para decirnos cómo tenemos que ir vestidos a la boda? Perdona, pregunta. Tú ya sabes cómo venir vestidos. Tú siempre vas perfectamente vestidos a todos los lugares. Gracias, Ricardo. Pero me gustaría saber que si es una playa... O sea, hace frío, hace calor... Pues no llevo tacones. Bueno, pero hay más... Carmen, de Acapulco siempre suele. Digamos que es todo terreno. Todo terreno. Todo terreno. Acapulco, Dakar. Hay desde... Acapulco, Dakar. Hay desde la cosa más fina, como este suelo de madera precioso que tenemos aquí hoy en Tómbola, hasta la arena, igual barro, ¿eh? ¿Eh? No sabemos. No empecemos, no empecemos, no nos metamos en barro ya, ¿eh? Digo, pero si llueve, yo no puedo hablar ahora con Jesús, a no ser que tú puedas...